Recuerda que para no perderte ningún vídeo, tienes que darle al botón de suscribirte y al lado, en la campanita, tienes que tenerla activa Porque si no, estando como está YouTube, no te llegarán todas las notificaciones de los vídeos, así que vamos a ver el vídeo Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos aquí para jugar un mapa muy chulo Ya tiene su tiempo, pero la verdad, nunca lo había jugado y tenía muchísimas ganas No es otro que el mapa de Escapist dentro de Minecraft Está el 1 y está el 2, en este caso pues vamos a jugar el primero porque hay que empezar por el primero, obviamente Así que chicos, vamos a ver cómo conseguimos nuestras skills de escape de esta prisión El creador del mapa, vale, aconseja sacar mucho dinero para poder comprar muchos ítems y con esos ítems después poder escapar Se supone también que podemos robar las llaves a los guardas, pero hay que matarlos y entonces hay que ejercitarse y todo eso Así que vamos a darle, vamos a ver cómo es, el primer día va a ser obviamente de prueba Dice, 8 de la mañana, es cuando hacen el recuento matutino, vale Aquí tenemos un montón de cosas dentro de nuestro propio baúl Obviamente yo no lo he puesto, vale, esto ya viene así Así que vamos al recuento y vamos a ver cómo funciona esto Vale, dice, bienvenidos de vuelta, bolsas de carne Nos acaban de llamar bolsas de carne, vale Oh, mira, 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 que traje más guapo chaval Ya tenemos como una armadura, que es un poco mierder, pero bueno Yo me puse el skin de Breso también, pero bueno, nos ponen una armadura encima, vale Aquí veis los guardas, tienen las llaves roja, verde y amarilla, vale, perfecto Estas llaves supongo que serán necesarias para alguna cosa, pero para otras no Dice, desayuno a las 9 de la mañana, vale Vamos a seguir primero, vamos a seguir a todos estos presos Vamos a ver a dónde nos llevan, porque tenemos que conocer un poco la prisión Porque sinceramente yo no tengo ni para joder idea, no me la conozco Vale, entramos aquí, perfecto En el Descapist original, aquí se supone que había cosas para pillar Rabbit Stew, vale, pues acabo de pillar comida Acabo de pillar la comida, lo que pasa que no me hace falta comer ahora mismo Porque básicamente tengo la vida llena, con lo cual ¿Puedo irme de aquí sin que me hagan nada? Vale, 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 puedo irme, puedo irme Vale, vamos a ver, vamos a ir visitando estas celdas Cuero, papel, vale, voy a robarles todo, vale Voy a robar todo, absolutamente todo lo que tengan Porque a lo mejor lo puedo emplear después para cambiar o algo a alguien Y eso es útil Mira, este es el mío, vamos a dejar todo aquí Vale, aquí tenemos más celda Vamos a robar, es que lo voy a robar todo, tío, me da igual Supongo que como un Descapist No sé si muchos o alguno vio la serie que yo subí de Descapist Era muy importante ir guardando las cosas rollo aseguro, vale Mira, dice, ahora nos dice work Pero yo no tengo trabajo, tío Vamos a buscar a ver si tenemos alguna cosa con trabajo Vale, ahí guarda Hola Dice, no jobs are bibles right now O sea que ahora mismo no puedo tener un trabajo Y si no tengo un trabajo, ¿cómo consigo dinero? Si se puede saber ¿Puedo robar estas cosas, tío? Es que no puede ser esto, tío Entonces, ¿cómo consigo el dinero? Se supone que con los presos puedo tradear, vale Que eso lo voy a mirar ahora Porque esto es muy importante Mira, aquí hay una llave Una llave verde Vale, vale, vale Este tiene la llave amarilla En Descapist Te podías Podías hablar con algunos guardas también Aquí no sé, tío De momento, con esto no me deja Eso seguro Vale, aquí hay muchos presos Mira, mira, mira Siguen comiendo ¿Qué haces? Mira, 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 chaval Aquí tienen un montón de cosas Esmeraldas Vale, las esmeraldas Supongo que serán las monedas Normales y corrientes ¿Qué les pasa a estos, tío? Están bujos ¿O qué? Madre, mira, mira, mira Papeles Una esmeralda ¿En serio me das Solo una esmeralda Por todos esos papeles, tío? Afternoon recall Oh, que espérate Que nos tienen que contar Espérate, espérate Que no llego, que no llego Que no llego ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Uh, porque si no Te matan, ¿vale? Te matan Vamos a ver En cuanto hagan el recuento este Voy a hacer una cosa, tío Vamos a investigar A ver si podemos salir A algún sitio Tiene que haber alguna parte, tío Donde podamos Sacar dinero De alguna forma ¿Verdad? También a la derecha Si os fijáis Pone Speed Strange O sea, que se supone Que podemos entrenar Como en el Como en el juego original Espérate Voy a investigar Vale, aquí no puedo Porque tiene llave roja Por aquí tampoco Aquí tiene llave morada Eh, vale Aquí hay una biblioteca ¿Aquí puedo hacer algo? Afternoon free time Pero si es que no puedo hacer nada A la biblioteca, muchacho A ver, aquí Aquí tiene que haber alguna cosa más Vale, ¿qué es esto? Ah, mira Vale, vale, vale Esto es para subir la fuerza, ¿no? Vamos a ver si estoy en lo correcto Vamos a subir la fuerza Vale, sí, 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 sí Esto es para subir la fuerza Vale, vale Esto a lo mejor es útil En el sentido de que podemos Hacerlos más fuertes Para romperle la cabeza a alguien Porque Como os he dicho Los guardas Tienen las llaves Pero claro A los guardas Hay que Hay que Reventarles la cara Si no entrenamos la fuerza No vamos a poder matarlos Ni de coña Porque están durísimos De momento Cuatro Voy a subirlo a cinco Y me voy a pirar A ver Que hay por ahí, tío Cuatro Cinco Vale, perfecto Fatiga ochenta Ah Es que la fatiga va bajando O sea, va subiendo Mejor dicho Vale Esto es como el patio De fuera Aquí pide llave Ah, pide llave roja Pero no me No me No me hace falta la llave Perfect Vale Aquí qué es Qué es esto, tío Timber Esto es para Para trabajar Los que son leñadores Vale Esto no sé qué es Eving Mill No, no No me fastidies Que me Que me van a pedir ahora Que vaya Me que win Voy a tener que aparecer por allí Es que En el original Si no ibas a comer Te reventaban la cabeza Voy, 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 voy Voy, 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 voy Vale, he encontrado otro sitio Por donde entrar Vale, 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 vale Ah, por aquí no puedo ir Para allá Pero sí que puedo entrar Vale, perfecto ¿Dónde estaba la La cafetería, tío? Bueno, la cafetería O el sitio donde comer Espérate, espérate Está aquí, está aquí, está aquí Hola Hola, hola Vale Estoy aquí No se os preocupéis Que yo sigo aquí, ¿vale? Sigo vivo Tengo un montón de fatiga Ese es el problema Hostia, pensaba que me iba a pegar Ejercicio Mira, tiempo de ejercicio Eh, yo ya he ejercitado Compañero Espérate, espérate, espérate Vamos a ver ¿Puedo poner esto aquí? Vale Vale, 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 vale Mira, este nos pide 24 esmeralda Por un ítem Pero es que no sé No sé cómo saca la semeralda Si no es con Con trabajo Es decir Tiene que haber alguna manera De sacarlo, tío Y no me está dejando En ningún momento Hacer nada A ver, vamos a buscar Ay, se me está bajando La fatiga Necesito ir aquí Aquí, 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 aquí Hola Eh, esto es mío Flipaos Perfecto Ahí está Uy, mira, un casco Me ha caído un casco A lo mejor dropean cosas Así, Maydefe Y si Y si le pego Ostras, le puedo pegar A ver Le voy a reventar Le voy a reventar A lo mejor Le puedo reventar Y sacar cosas Vale, vale, vale Le he reventado No sé qué No sé si he hecho bien O he hecho mal Pero yo le he reventado Vale, casco tenemos Perfecto Madre mía Pero estos están sacando Hierro y todo Ahí Yo no estoy sacando nada Voy a subir A 8 Oh, tengo fatiga Ahora tengo fatiga A 100 Oh, baby Vale, entonces hay que tener También muchísimo cuidado Con eso, tío Officer Thomas Vale Mira, mira, mira Están corriendo Ah, que si vas por aquí Si vas por aquí Ejercitas la velocidad Ostras, tío Claro, lo que pasa Que yo ahora no puedo Porque Porque muy fatigado, tío Ah, mira Ahora toca la ducha Vale, perfecto Vamos a ver Dónde está la ducha Porque creo que la he visto Pero no sé dónde estaba Ahora mismo Vale, 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 vale Está aquí la ducha Bien, bien, perfecto Ah, si estoy aquí Vale, como en el juego original Creo Yo juraría que era así Eh, me baja la fatiga Si os fijáis La cuestión es que Claro, ahora necesito comida Y no tengo comida, tío A ver, Josh A ver si hay alguien Que tenga algún Cambio Ah, cuerda 16 cuerdas Por una esmeralda Es que Tiene que haber alguien Que tenga algún Cambio Que sea viable, tío Que sea útil Mejor dicho Leonada Este también tiene 25 de papel Por una esmeralda Pero dónde vais Flipaos Pero dónde vais Flipaos De dónde saco yo Todas estas cosas, tío Mira todo esto Una espada de hierro De agudeza No sé cuánto Bueno, 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 bueno Estoy flipando, chaval Rob No sé cómo hacer esto, tío Vamos a ver Voy a probar A hacer una cosa, tío Lo que no sé es Si me matan Yo pierdo todo esto Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale Van a hacer el recuento Espérate, espérate Voy a subir a 9 la fuerza A 10, a 10, a 10 Me da tiempo Me da tiempo A 10 subo la fuerza Ahí está Vale, vale Perfecto Vamos a hacer el recuento Vamos a ir a donde el recuento Y voy a hacer una cosa, tío Voy a Guardar todo lo que tengo Y voy a pegar a alguien Vale A un guarda Vamos a probar A ver si Si al matarme Pierdo las cosas La cuestión es que Esto lo voy a guardar En mi inventario Esto me da un poco igual La verdad Porque es lo que voy a usar Como prueba De guardar o no guardar Así que Vamos para allá Bueno, se supone que ahora Tendremos que ir a cenar Ah, no Vamos a dormir ahora Vale ¿Cuál es la mía? Esta Perfecto Vamos a hacer la prueba ahora Vamos a dormir Y después Le voy a meter un castañazo A un guarda Y vamos a probar A ver si funciona eso Madre mía Por cierto Tengo un hambre Es que me muero de hambre Chaval Primero No sé qué hacer, tío Mira De hecho Ya verás Te reviento Oficial Uy va Uy va Pero Pero si estabas aquí Mira, mira, mira A lo mejor No puedo matar Y romperle Y quedarme Con la llave Puede ser No entiendo, tío No reacciona Le estoy Le estoy midiendo el lomo Y es que da igual Mira, mira, mira Reviento a todo el mundo Da igual ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Esto es normal? ¿Eh? ¿Is this normal? Bueno De todas formas Me voy Como siga Si este paso Me muero de hambre Muchacho Vamos hacia La zona De donde Se come, tío Porque es que Si no Vamos a desayunar Porque es que Me estoy muriendo De maldita hambre Ahí está Vale Yo ya he comido Jefe No ha pasado Absolutamente nada No me han hecho Nada Por pegarles Vale Estoy contento Estoy contento Hola ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Que ahora me pega! ¡Pira! ¡Para! 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 Vale Ah, mira Me han matado He resucitado Y tengo el casco Todavía Vale 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 Entonces esto puede ser útil Hostia La cuestión es ¿Y cómo salgo ahora de aquí? ¿Hola? ¿Cómo salgo de aquí? Ahora no puedo salir Vale Por fin Me han abierto Si Me he tenido que pasar Todo el día aquí dentro Tío Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Si yo no he sido tan malo Tío Solo A ver Le he pegado un castañazo Lo guarda Vale Eso lo admito Pero tampoco ha sido para tanto Bueno chicos Pues vamos a Ir hasta Donde El breakfast Y Creo que lo vamos a dejar ahí Porque Me está malando muchísimo ¿Vale? Pero Ahora mismo Estoy súper perdido Con el tema de que No puedo conseguir trabajo Tío No sé si es que Van a venir más tarde Los trabajos O cómo va el tema Pero la verdad Estoy bastante perdido Así que nada Espero que os haya gustado Que os esté gustando Tengo muchas ganas De seguirlo Porque me parece Súper guay El juego Y no sé muy bien Cómo continuarlo Y eso Me mola Me mola más todavía Así que nada Espero que os haya gustado Lo dicho Si os ha gustado Dejad vuestro like Recordad Que tenéis el botón De suscribiros Y el de la campanita Que hay que activarlo Muy importantemente Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Compañeros ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.